Presentamos Entrevista Muy amplio, más de 300 artículos, 333 artículos, pero en términos generales, doctor, ¿qué es lo que realmente encierra o si vamos por el camino adecuado o no? Es un código, bueno, es una ley muy amplia, 180 hojas, más de 300 artículos, bastante compleja siempre en la materia tributaria. En esta ley es más compleja aún de entenderla porque hay muchas remisiones a leyes, entonces se requiere algo de destreza jurídica para entender y estudiar el proyecto. En general tiene cosas buenas, tiene cosas malas, como todo proyecto, y que le diga que todo está bien es un fanático y que le diga que todo está mal también es un fanático y ninguno de los dos abona a un debate profundo. Lo que está por verse es, sobre todo, si cumple con la unidad de materia, que es un requisito básico para que un proyecto sea calificado por el CAL para, de esta manera, ya pasar al debate en comisiones y en el Pleno. Yo sugiero y conmino al CAL, porque nosotros no tenemos representación en el CAL, somos la única bancada en la Asamblea que no está representada en el CAL, a que de alguna manera encuentren el argumento jurídico, hay una sentencia también de la Corte Constitucional, para darle trámite al proyecto. Yo creo que no es bueno abonar en este relato que el gobierno ha querido construir, del victimismo, del bloqueo, y yo creo que este tema tiene que debatirse sin miedo en la Asamblea. Sin miedo, lo que significa que el CAL debería calificarlo, entonces, doctor. Sí, pero entiendo también que hay otro criterio, y es muy fuerte también el hecho de que no hay unidad de materia, estamos hablando de que se tratan temas tributarios, financieros, laborales, hasta de uso de suelo, hasta de uso de suelo, organización del Estado. O sea, realmente es tan grande y amplio que también hay argumentos de otro lado. Yo lo que esperaría es que se tome una decisión política, obviamente orientada con el criterio jurídico, para que el tema se pueda tratar en la Asamblea, y para que no haya una devolución del proyecto, que yo creo que más bien sería, en este caso, inconveniente. Si trata varias materias el proyecto de ley creando oportunidades, entonces, ¿no es justo que se lo haya enviado de esa manera, y desde el punto de vista jurídico, no es constitucional o legal? Ese es, como le digo, uno de los argumentos que se pueden sostener. También creo que se puede sostener el argumento de que se puede encontrar un hilo conductor, o una materia transversal, como ha dicho la Corte Constitucional, en proyectos de este tipo. Como le digo, yo me inclino más por la segunda posición, pero sí es cierto, es decir, el gobierno pudo quizás, incluso haber separado otros, en otras leyes, el tema, pero quiso apuntar todo. Yo creo que también hay un ánimo político aquí, pero veamos qué pasa en el caso, veamos qué pasa en el caso. Temas tributarios en este proyecto de ley, hablando de contribuciones especiales, la contribución temporal dos años, a personas que al 1 de enero del 2021 posean un patrimonio individual igual o mayor a 500 mil dólares, en sociedad conyugal igual o mayor a un millón de dólares. ¿Lo justo y lo necesario para este tema? Bueno, si uno revisa ya detalladamente, porque hay varias interpretaciones de la tabla, por cierto, porque unos ponen una tabla, otros ponen otra, es por la mala redacción del proyecto de ley en este punto, que permite, de hecho, varias interpretaciones. Pero, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos viendo? Especialmente en el tema de afectación a la clase media. ¿Y por qué se dice que este proyecto está afectando a la clase media? Porque en el tema de eliminación de deducciones, reducciones, y es cierto que hay un pequeño monto que uno se puede deducir, digamos, como crédito tributario, pero si usted ve, hay una afectación a la clase media, especialmente en los que tienen ingresos de 0 a 10 mil dólares. Y desde los 10 mil dólares de en adelante, ya la curva comienza a cambiar y ya no existe una afectación. Por eso, la persona, por ejemplo, que gana 2 mil dólares, gana 2 mil dólares, con esta reforma de ley, va a tener una subida de impuestos de casi 1.800%. Es así, porque de lo que estaba pagando casi 37, 40 dólares, pasa a pagar 700. Y el cambio, el que gana 300 mil dólares al mes, que claro, son pocos ciudadanos en el Ecuador y supera los 3 millones al año, tiene una afectación del 1% en la tabla. Entonces, es falso lo que está diciendo el gobierno, de que aquí están cobrando a los más ricos, a los súper ricos. No hay una afectación a la clase media. Y claro, han dicho que alguien que gana 2 mil dólares no es clase media, sino es alguien rico. Pero en la práctica, ¿quién gana 2 mil dólares al mes? ¿Gana algún emprendedor al que le va más o menos? ¿Algún empleado público también, al que tenga un cargo medio? ¿O gana también un empleado privado que tiene algún tipo de responsabilidad mayor? Pero no es que es ultra rico por ganar 2 mil dólares. Y claro, la afectación de que uno ya no se pueda deducir los gastos de familia, yo entiendo que en un soltero, por ejemplo, no haya este tipo de deducciones. Pero ¿qué pasa con el padre o madre de familia que necesita deducirse el tema de educación, vestimenta, en uniformes, y una serie de cosas? Así que, por ese lado, como le digo, y en ese punto, en impuesto a la renta hay una afectación directa a la clase media. Y el otro tema, el tema de impuesto al patrimonio, también se confunde y se cree que patrimonio es liquidez. En muchos casos hay patrimonios que no generan liquidez o están inmovilizados. Una gran hacienda, por ejemplo, que no es productiva o algunas de otro tipo de propiedades. Pero aquí se ha querido reeditar un impuesto que intentó poner el presidente Correa en el pasado y que ya todos sabemos las consecuencias sociales que tuvo, incluyendo algo que se pone ahora, déjenme agregarle, el impuesto a la transacción de venta de inmuebles ocasional para quienes no son empresas inmobiliarias. Es decir, el ciudadano común le van a cobrar el impuesto. Es lo mismo que quiso poner el ex presidente Correa con el impuesto a la fiscalía. Lo mismo, pero con otras palabras, entonces, doctor. Así es. Y en general eso es lo que se ve. Porque yo puedo entender que hay una lógica, digamos, que iniciana, fiscalista, un poco de izquierda, en el gobierno del ex presidente Correa. Puedo entender lo mismo en el gobierno del ex presidente Moreno, pero yo sí esperaba algo distinto. Y en este gobierno, especialmente que se decía liberal, incluso hasta libertario, que no puede ser que reedite la misma receta fiscalista, keynesiana, efemeicista, de decir voy a cobrarte estos impuestos por la vacunación. Es lo mismo que nos dijeron antes. Por el terremoto Banamí, contribuciones especiales. Por la pandemia, contribuciones especiales. Y ahora nos dicen que tienen que pagar la vacunación, los 900 millones de dólares, con impuestos especiales. Entonces, ¿dónde está el cambio? Claro, cuando se habla de eliminar dentro de este proyecto de ley, la reforma, lo referente con gastos personales y reemplazarlo por un crédito tributario, ¿quién califica ese crédito tributario? ¿Cómo se lo califica? ¿Cómo se obtiene ese tema? Y además, el monto no llega sino a 400 dólares. Es decir, ahora una familia de clase media se puede deducir casi 12 mil dólares en diversos gastos, lo de vestimenta, salud, educación, que me parece algo lógico. Estamos hablando de familias de clase media que mandan a sus hijos a estudiar, les vistas y demás. Hoy con eso, eso se elimina. Entonces, con este monto tan bajo que es crédito tributario, realmente no alcanza para absolutamente nada. Estamos hablando de 400 dólares al año para deducir su tratada. Claro, cuando la canasta básica, inclusive, tiene un costo superior a eso. O sea, hay muchos otros temas alrededor de esta situación. Reformas respecto del IVA. En el proyecto se habla tarifa cero en importaciones a transferencias de mascarillas, oxímetros, alcohol, el antivacterial, etcétera, etcétera. Tarifa cero por ciento en servicios de arrendamiento de tierras destinadas a usos agropecuarios y servicios prestados por establecimientos de alojamiento turístico. Posibilidad de reducir el IVA hasta un cuarto mediante decreto durante feriados para un máximo de cuatro veces anuales sin exceder 12 días del año fiscal. ¿Se bajan impuestos? ¿Se suben impuestos? ¿Qué mismo es lo que hay dentro del proyecto? ¿Cuál de todo? Yo quiero ahí retomar las palabras de una activista feminista que dice no me importa que me quiten el IVA a las toallas sanitarias cuando ya no puedo deducirme los gastos que tengo por mis hijos. Es decir, creo que ha habido eliminación en ciertos temas marginales de impuestos, hay temas de ICE también, pero el golpe está realmente en el tema tributario y claro, muchos me dicen ustedes critican, critican, critican y no proponen. Bueno, yo les propongo algo. Si esta es la factura por las vacunas, ¿por qué no utilizaron los derechos especiales de giro que recibimos más o menos mil millones de dólares en este año para pagar esa factura? Ahí está el tema. Entonces, yo no entiendo realmente por qué ese énfasis de que aplastar un poco a la clase media el tema de los impuestos incluso a las empresas productivas. ¿Qué va a pasar con eso? Las empresas tienen capacidad de trasladar esos cotos a los productos finales, es decir, no van a asumir ese golpe. Y ahí está la preocupación. No está bien pensado esto. Es el mismo, la misma línea que siguió el gobierno del expresidente Correa, del expresidente Moreno, es exactamente lo mismo. Y por eso es la preocupación. O si se esperaba un cambio, especialmente cuando hubo una promesa de campaña de no subir impuestos, discúlpeme. Claro. Dicen que no vale el papel notarizado. Entonces, ¿qué vale? Pues ya la palabra sabemos que no vale, pero ni siquiera el papel notarizado es para ellos algún tipo de camisa de cumplimiento de propuestas. Entonces, sí molesta, sí preocupa y sobre todo lo que más me preocuparía a mí es que esto tenga un estallido social innecesario. Ahora, tendrán que ser analizados dentro de la Asamblea Nacional. No sé si vaya a una sola comisión, no sé cuál es el mecanismo ahí o a dos o tres comisiones porque en vista de que hay temas diferentes dentro de ese proyecto de ley, no necesariamente tienen que pasar por la Comisión de Régimen Económico, digo yo, porque ante varias materias dentro de ese proyecto tendrá que ser discutido por expertos en cada una de las áreas, ¿no? Sí, el tema es muy complejo, es muy árido, a mí me tomó tres días leer, estudiar y entender el proyecto y eso que tengo preparación jurídica, no me imagino como haya sido para los asamalistas que no son abogados y yo sugerí por eso y como le digo no quedamos más que en sugerencias porque somos la única bancada que no tiene representación en el CAL de que como existieron en el pasado con proyectos complicados este tema se pueda dividir en dos o tres comisiones por ejemplo el tema laboral es algo que requiere un debate profundo y no nos olvidemos que la ley solo le da diez días a la comisión que reciba el texto para ya presentar el informe para primer debate porque tenemos que hacer aquí los dos debates en 30 días así que yo creo que lo lógico sería de alguna manera desagregar el proyecto en algunas comisiones no más de dos o tres eso sí pero para avanzar para que haya un debate porque como le digo el tema es complejo es demasiado amplio y lo que queremos es que haya un debate nacional por eso yo quiero que sea calificado para que haya un debate nacional y conozcan poco a poco los ecuatorianos cuál es un poco la visión del gobierno en materia tributaria en materia laboral una serie de cosas doctor quiero agradecerle por haber estado con nosotros que tenga una buena mañana y gracias gracias también saludos gracias el doctor Esteban Torres asambleísta del partido social cristiano tiempo de cambio son las 7 de la mañana con 15 minutos vamos a hacer la pausa enseguida regresamos vamos a hacer la próxima